Si canto a mi tierra es porque la quiero por ella yo vivo, por ella yo muero el ser de esta tierra, regalo del cielo a Dios le doy las gracias por ser extremeño Gracias Dios mío te doy por la garganta que tengo Gracias Dios mío te doy Pa' poder decir muy fuerte de la tierra que yo soy de Extremadura ¡Qué suerte! Si canto a mi tierra es porque la quiero por ella yo vivo, por ella yo muero el ser de esta tierra, regalo del cielo a Dios doy las gracias por ser extremeño Tú no debes criticarme porque canto a Extremadura Tú no debes criticarme Si andaluces, catalanes y extremeños llevamos la misma sangre y el mismo sol bajo el cielo Si canto a mi tierra es porque la quiero por ella yo vivo, por ella yo muero que tendrá esta tierra, regalo del cielo a Dios doy las gracias por ser extremeño La que de verdad se siente La que de verdad se siente Cinco cosas ya la vi La que de verdad se siente Y el cariño de los padres Y el cariño de los padres De tu mujer y de tus hijos De tu tierra De tu tierra Ay, de tu gente Si canto a mi tierra es porque la quiero Por ella yo vivo, por ella yo muero A Dios doy las gracias por ser extremeño Si canto a mi tierra es porque la quiero Por ella yo vivo, por ella yo muero A Dios doy las gracias por ser extremeño Si canto a mi tierra es porque la quiero Por ella yo vivo, por ella yo muero Que el ser de esta tierra regalo del cielo A Dios doy las gracias por ser extremeño